Apanoso en su creación Apanoso en su creación Ante esta divina estampa No hay más que reverenciarte Hermosa tierra capitana Ante esta divina estampa No hay más que reverenciarte Hermosa tierra capitana Capitana No hay más que reverenciarte Apanoso en su creación Venimos evocando a través de estas notas Esa poca sin par Llamada rococó Que en este carnaval Hoy doy vida y color Ya que por ti me muero Y era quien venero más allá De la intención Será pasión Pero es que siento no sé qué Que me devora el corazón Y bendito esta suerte De saberte Capitano Ha sido un buen versaje Y en plasmase De rincón No fue por falta De encanto Pues reta cualquier inspiración Y este es el casito de cielo Solo se le pudo ocurrir Al creador Tal vez porque naciera De tantos hermanos La falta de una mano A esa corta edad Lo cierto es que el veneno Como lo llamaron Apenas tuvo escuela Ni alguien quiere confiar Fue uno de tantos niños Llamado a fracasar A su Dieciséis años Por un sí Le robó a la cárcel Fue a parar Vino a probar Droga y homosexualidad De manos de algún criminal ¿Qué tipo de justicia Condena a una adolescente? Víctima de esta zurda Y compleja sociedad Pues que no hay reformatorio Que lucen por la vida Mucha paz Abriendo hoy Tu asesino Que a los tres Víctima de los ponés En libertad Hay cosas en la vida Queriendo vivirla Hasta para el más tonto Sonaría mentira Como así le ocurriera A mi querida prima Cuando en el primer parto El doctor le dijera Todo ha sido normal Excepto algunos puntos Que le hemos cogido Y la ración del hombre Cuando la pipaba Le pregunta al sitio Pues ha sido en el papo Porque pa' la espalda No me da valido Pintar Quien pudiera pintar El color de este mar Y este cielo Que matan de cero Soñar Nadie puede soñar La gracia Y el embrujo De tu carnaval Sabemos que la tele En presentadores Siempre ha gastado menos Que un burro en novela Y la verdad Se adicen Los pocos Que tienen Parece que han salido De un museo De cera Los del telediario Se llevan La palma A la tripa Y pone Y uno puede pensar Que con esa carita De asco Que te pone Quien me coge Una pinza Besaste Tenden En lo mismo Oh la la Me sié Pintar Quien pudiera pintar El color de este mar Y este cielo Que matan de cero Soñar Nadie puede soñar La gracia Y el embrujo De tu carnaval Y el embrujo Desde que el mundo es mundo, a ni un solo artista, se le atribuyó en vida la satisfacción. Y lo triste del caso es que en la mayoría murieron en cuartilla, arropando en la ilusión, les pone su sobrantía en justa compensación. Y otro que especularon con esto, talento hicieron un fortuna. Y lo peor, estos pintores ya lo ven, no sacarían ni para comer, pa' que salen instituciones y misterios de cultura. Si condena la duda virtuoso del pincel, y después como carronía, se tira a enfadar por el pastel. Mientras esa criatura se malobra, van a pesar de su saber. Vosotras incansables y altivas de unión, que alegraba es burlona, la estancia otoña, de corros infantiles y madres ociosas. Vosotras que en la tarde, todo eres pico de ar, la mano sin pasado, de un joven colegial. Valor, más que a, pudiste fieles a, la cita de mi mundo, entregaste la, quiero abocar, aquellos años de vivienda, cuando podía renovar, esa mirada ausente, de un anciano distinguido, y aquel verso furtivo, que entre ramas se esfumó. Son pinceladas, del sueño, que la mena inocencia de nadie, que desde nubá, pase el hombre, y con ella flota el loma son, donde mi se... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 se vinieron a cazar, y de esta manera Ruiz es un tratado de paz. Pues según cuentan del monarca, a la hora de ir a la cama, ni la propia Susana Estrada le hubiera aguantado la raza. Porque montar a caballo era una costumbre noble, quince hijos lo viene a correr, y es que el pobre no tenía en qué pensar. Y al pueblo le tocó una vez más, de sufrir miseria y dolor, mientras que ella corte el amor, se bañaba en la prosperidad. Como saben, era berrigón de vivirse por impresionar a ministros del exterior, con fines diplomáticos, tapan la falta con un par de fiestas después, a vivir de placeres románticos, de cama en cama, de mesa en mesa, sin mediar una frase de amor, y hacia aquel esplendor que hoy cita soñar. Fue gracias a este pincel que lo inmortalizó, y a tu loco que trae un hermoso rosal. Se quedó impreso en papel y unos versos de amor y un beso que a lo lejos recordó. Sube a la grupa conmigo, bella ilusión pasajera, que espero orilla de escena mi amor recordar. Darte a la luna contigo, que a su piel de porcelana, le da una luz que engalana este cruel despertar. Hoy, de aquel versadien, solo queda una mera impresión, la estancia de cuatro curiosos, y unos novios que al pasar, se besan de espalda la historia, esta vida es una novia. De la ruina, la gloria, y lo bello, paloma, todo tiene un final, como era de esperar, y a este reinado el suyo de negocio. Y antes de terminar esta feliz canción, decirles que... Quiero dar las gracias a esta afición que hoy aquí quiso escuchar lo que por Cádiz soy capaz de soñar. Por eso, quiero dar las gracias en este carnaval. No, no sé decirle adiós, suena mucho mejor, una hasta siempre. Pues de seguro que a ti volveré y cantaré. Con amor, con amor, bien sabes tú, eres la luz que hace cantar, que hace llorar y empujar, soñar. Media rosa, media rosa, flojando en el mar. Mon amor, mon amor, bien sabes tú, eres la luz que hace cantar, que hace llorar y empujar. Nunca soñar, media rosa, flotando en el mar. No, no sé decirle adiós, suena mucho mejor, una hasta siempre. No, no sé decirle adiós, suena mucho mejor, una hasta siempre. No, no sé decirle adiós, suena mucho mejor, una hasta siempre.